cuando muy buenas a todos bienvenidos a esta sesión de susurros de brie vamos a dejar la aventura donde la dejamos la anterior sesión que básicamente era con nuestros héroes durmiendo y nuestro querido turgon haciendo guardia alrededor de las afueras de brie por si acaso aparecía algún enemigo para sorpresa para sorpresa y suerte para él no apareció nada y sin más vamos a aparecer ya a pasarnos a esa mañana en la que os despertáis todos chicos estáis en vuestras habitaciones que hacéis pues yo lo primero que hago es pensar que aquí se duerme así se duerme una cama de verdad que bien porque no se mueve dormir en cama y luego preguntarme a mí mismo porque no se ve la taberna porque estamos en un espacio inerte sin el que no hay taberna a ver no nos lo había puesto porque esto iba a ser mucho más narrativo pero no si yo que sé si es que puesto el tablero por lo mismo pero pero de momento pone con el narrativo o sea la otra el otro verley a cuando sea te digo yo creo que vale vale pues nada y nada y lo primero que hago es levantarme y pegar un par de golpetazos en la puerta de grufo pero golpetazos pequeñitos a ver no vaya a ser que me parte de la puerta y tenga que soltamos ni las otras 20 monedas de oro porque aquí todo vale 20 monedas de oro no más no despierta al mediano así que esa es mi voz de la libertad bueno abre qué ha pasado qué ha pasado que nos vamos que es tarde ya que sólo son las 5 de la mañana pero sí pero si no hemos desayunado que no te preocupes yo te preparo ahora unos ricos unos ricos no 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 yo te preparo ahora unos ricos pasteles de miel de mi gente y ya verás que eso es para empezar dios lo mejor eso y un colacao o el equivalente para cabo entendido pero el resto ya está despierto no lo sé yo te he ido yo he ido a buscarte a ti vale pues deja que me obviamente estoy en cueros estás con medio sin medias sin ella y claro que me levanté apresurado abrí la puerta porque pensaba que había pasado algo y pero nada le digo bueno deja que me cambie que me que me desenté un poco por un poco por favor y nos vemos abajo con el resto muy bien vete a molestar al resto por favor al resto vale es que yo es lo que te digo al enano no lo despierto porque no me no me no me cae mal no me cae mal pero no me cae bien pero pero bueno me voy para abajo busco ahí busco algo para desayunar digo en plan una sopa de zanahoria de putísima madre poneos en situación de si el momento hubiera sido a la inversa el wilfredo desnudo tal cual y yo abro la puerta no por dios o sea él abriría la puerta no hombre no por favor sea que te refieres y no por dios wilfredo nunca duerme desnudo siempre duerme alerta 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 vale pues nada en mi caso pues grufo o sea desienta un poquito y y eso queda con wilfredo en la parte inferior para desayunar obviamente en cuanto a morning yo cuando veo que ya hay demasiada luz pues no me queda más remedio que levantarme pues me levanto y bajo también a desayunar algo vale bajáis y os encontráis a turgon que está cerca de la barra parece que no o sea que hubiera descansado bien aunque ha estado haciendo guardia y veis que cebadilla le trata de una forma distinta no es mirándole con desprecio como hacía como cuando se hizo el simpa no ya no el simpa sino incluso antes era como hay un por diosero en mi bar que hace aquí le mira con respeto y casi no vamos a decir orgullo pero si como que hubiera hecho algún servicio por la ciudad ok yo me mientras estoy con cebadilla le estoy dando conversación esperando a que bajen el resto porque obviamente como estuve por la noche montando un guardia por los alrededores al ratito pues dormí separada en horas se separaba y la última pues antes del amanecer porque despierto y le estoy comentando a cebadilla no sé por qué ayer tuve una pesadilla un poco rara me va a costar quitarme de la cabeza un mediano en pelota no sé por qué viene esa cosa a la cabeza qué le pusiste ayer en la comida en cebadilla por dios no eso igual fue la loca de mi mujer que estaba probando unas setas o no sé qué pues tiene que funciona y los saludo buenos días buenos días yo pienso alegre yo pienso yo pienso en cebilla dentro seguro que pide sopa una rica sopa de zanahoria a la de ya y golpe la barra por favor que para empezar el día es lo mejor y mojo los 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 pastelitos de miel que no sé cómo los he horneado imagino que yo qué sé me habré levantado una hora antes en la chimenea yo qué sé yo me entiendo si tú te entiendes perfecto pues ya está yo pido cerveza para desayunar a mí nada mejor que empezar con una buena cerveza un zumito de cebada ahí según bajáis veis a Mari que está detrás de la barra se os queda mirando porque sabe que vais a pedir venís demasiado convencidos qué va a ser una cerveza señores por supuesto que sí una buena pinta muy bien y el resto sopa de zanahoria que me he quedado con gana además tenemos una rica chicoria a chique no 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 a mí a chicoria no yo soy más de de menta y jengibre también hay de eso bueno da igual una sopa de zanahoria por favor vale estará un poco fría pero vale no pasa nada ¿y turgón? yo el menú el menú pero si es de desayuno el menú del día el menú de desayuno no sé un cancho de pan y un cancho de queso a chicoria un poco de queso y un poco de pan ¿cómo sabes lo que quiero? simpática ¿y el señor grufo? ya solamente con tu presencia primera hora del día merece la pena oh my god este desayuno qué hobby más raro este desayuno fuerte no toma tantos desayunos como los de su casa no la verdad sí desayuno lo que pasa es que ya que no puedo ya no no puedo digamos saborear otros otros manjares ojo intento decirte que ya solamente por tu presencia el día va a ser mucho más fructífero lo siento yo no estoy en el menú te lo dije por eso por eso el comentario es sutil turgón te lo dije en nuestra próxima aventura tendremos que haber castrado al hobbit es que de verdad yo miro para la puerta por si entra el novio de la colega lo vamos a tener sí vamos a empezar a tirar pero bueno en ese caso un poquito de un poco de queso y de fruta con eso no bastará y de y de bromuro ponle bromuro en la copa ¿bro qué? nada nada una hierba que yo te explicaré otro momento vale vale que este sabe de hierba es como se aleja y rápidamente os sirve todo no hay la la congestión que había en la cena el otro día sino simplemente llega os pone todo hoy está malo aquí en la la barra no hay problema bueno ¿qué? ¿habéis dormido bien? sí la verdad es que para hacer una taberna en una ciudad tan abarrotada como esta se duerme bien aunque yo soy más de dormir en el bosque ya sabes con los arbolitos los ciervos los conejillos y esas cosas ¿sabes? te coge un conejillo lo pone así y se duerme increíble pues sí pues sí la cama es un poco blanda para mi gusto tuve que dormir en el suelo Evadilla ¿has escuchado? no le gusta la cama que sí que sí que la cama está bien pero no sé es que estamos hechos a diferentes ambientes cada uno al suyo además tiene que cambiar las camas hombre tú sí de Belroyo vale vale que sí que tiene que cambiar las camas de Padilla pues una cama la encontré estupenda la veje hecha como estaba no tiene ni que hacerla pero si usted no estaba aquí que le vi barzar que astuta eres muy bien hasta rápida la Meri pues nada bueno teníamos que vamos a desayunar ya rápido gente por favor que tenemos cosas que hacer no era así turdo espera que está ahí tú a ver sí íbamos a visitar al alcalde ¿no? eso digo yo tenemos que ya imagino no he movido no he movido mis hilos para que os atiendan hoy para que no vayáis a la cita no me claro por favor que por favor os está esperando en 20 minutos miro mi reloj mi reloj de pulsera que no existen ¿sabes? pero lo miro así hostia a la hora pero bueno un reloj ya hoy día no he llevado reloj diferente hubiera sido que digo miro el móvil para ver ahora no pero bueno veis que en la pared hay algo parecido a un reloj de sol ajá vale y y os lo hace señalando en plan os queda poco tiempo vale vale yo me apuro la bebida me como tal me limpio así la ropa tal y ya yo cojo un poco de queso del plato de grufo lo mojo en la sopa de zanahoria y me lo ventilo tal cual es como el queso cuando hace eso queda un poco de grasilla del queso ahí en la sopa me la voy a beber después así que todos ganamos todos salimos ganando directamente cuando veo eso de que ha mojado hago casomiso y lo dejo a un lado vale habéis terminado ya de de desayunar y según ve que vais terminando según ve que apuren las cosas como no tienen más cosas que hacer empieza a recogerlo bueno muy amable y son ah no si ya está ya está no pasa nada evadilla ya está todo en orden verdad si 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 está todo en orden apagó este paume pues marchando entonces vale os veo dentro de un tiempito claro bueno vais salís de la taberna y veis la plaza en la que estaba la taberna ahora de día se ve claramente que hay un edificio enfrente que es la herrería famosa en brí pero que bueno tampoco tiene gran cosa importante y un poco más lejos hay un edificio bastante grande que es la alcaldía y se ve que hay hay más bullicio en la alcaldía casi que en el resto de edificios juntos debe ser que sea algo como un pleno o que sea vía de de audiencias por parte del alcalde ajá alcalde más importante entiendo que vais para allí vamos para allá vale pues cuando entráis veis que es una es una casa grande aunque es de madera y tal pero veis que hay tiene lujo es parecido a la taberna aunque no es el mismo grado de opulencia que podría tener la taberna de cebadilla no en vano cebadilla es el la persona más importante de brí pero tampoco está desventijado está bastante cuidado a las paredes y al fondo veis como hay una especie de mesa detrás de la cual hay un sillón en la que está sentado un señor bastante gordete con una barba como si fueran de cinco o seis días tampoco mucho más pero que está bastante cuidada no es la típica que crece y no sé y no la cuida sino que está bastante cuidada veis que el señor cuando os ve os mira inquisitivamente como diciendo tienen que ser estos los que me han hablado de cebadilla y al señor que estaba consultando las cosas le despacha rápidamente con un ademán como ahora no me interesas que tengo cosas más importantes que hacer acercaros por favor acercaros soy los de cebadilla ¿verdad? efectivamente sí sí qué tal a ver creo que queríais presentaros como voluntarios ¿no? para defender la ciudad por las noches sí claro o hacer una batida sí más bien los segundos una batida batido lo que tú quieras ojo bueno pues básicamente hay poco que contar pero bueno todo lo que sé yo os lo voy a decir ahora básicamente al norte hay un pequeño campamento en el que hay orcos que bien que desde que vinieron esos indeseables pues a periodos constantes de tiempo suelen venir a intentar atacar Bri el último ataque fue hace dos días y esta noche por suerte no ha habido nada y nuestros guardias han podido descansar bien y bueno esperamos que esta noche ataquen incluso puede ser que esta tarde aunque aunque no les guste mucho atacar por la tarde pero bueno los orcos son criaturas nocturnas la verdad sí pero tendrán que probar cosas nuevas si no consiguen si no consiguen ganarnos de noche pues atacarán de tarde digo yo pues nosotros nos adelantaremos a ellos por supuesto pequeño amigo se os ve muy animados por qué diría que vais a la guerra por supuesto quién está animado yendo a la guerra por Dios y le seré le seré franco señor alcalde de cuánto es la recompensa ah que queréis recompensa por supuesto nos vamos a poner en peligro al menos mi vida por esta causa más bien es por eso el motivo por el que hemos venido lo dice a ver eh Hoffing Hoffing ven aquí perdón a todo esto eh puedo echar o sea quiero vistazos al lugar este a ver si hay algo medianamente de valor tírame el percepción el matasello del alcalde se va a llevar verdadera o peor el café a cualquier cosa que no esté fijada en la en la habitación ves que hay el típico material que puede haber en un en un ayuntamiento es todo muy funcional salvo igual la sala donde está el alcalde que hay algo así un poco más de valor pero no ves nada así que te llame poderosamente la atención es más bien como si fuera madera bañada en oro o sea como si fuera algo así como un pan de oro pero que de un vistazo ves que es simplemente un pequeño un pequeño chapado que tiene por encima que no que realmente no tiene valor vale perfecto hofung hofung ven aquí veis como aparece un hobbit que es el que lleva las cuentas le veis que aparece con gafas el típico el típico aspecto que podría hacerse pasar perfectamente por un por un goblin de gringos de harry potter pues una cosa así parecida está feo como el solo sabes dígame señor alcalde que desea cuánto dinero tenemos en las arcas pues estamos un poco pelados igual hay se acerca a decírselo al alguero unas 50 monedas solo 50 mil no 50 la última vez casi nos saquean y tuvimos que pagar a esos mercenarios recuerda sí 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 vale pues les ofrezco un total de 30 monedas nada más para cada uno 30 monedas para todos 35 monedas y todo lo que encontremos en la ubicación de esos orcos será nuestro bueno bueno eso se da por descontado amigos hoy 30 monedas y lo que encuentren es suyo si te parece se lo vamos a llevar alcalde 35 por si no encontramos nada no 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 30 30 no hay más o lo toman o lo dejan pues nada 34 madre mía madre mía el otro no triunfó ayer por la noche y quiere triunfar ahora vamos a ver señor mediano esto no es una negociación vale oro por favor señor mediano vale oro esto no es una negociación 30 monedas lo toma o lo deja y vas a tener y vas a tener que tirar una tirada de salvación de salvación de qué de de intimidación una salvación de carisma que yo voy a tirar intimidación vale madre mía madre mía creo que me voy a quedar con los gamos pues nada que yo ah no bueno porque como no se ve yo he sacado un once y grufo ha sacado una pifia un uno o sea que grufo lo va a hacer gratis ves como ves como se levanta de normal no te impresiona cuando alguien se levanta para hacer valer la altura pero no sabes que ha pasado sino que algo como que esté demasiado acostumbrado a hablar con hobbits o y no le resulte extraña la la presencia de ellos ves que de verdad ves que de verdad te ha intimidado das un paso para atrás y qué pasa una vez que haces eso ¿cómo que pasa? que me que me que me que me rolles la pifia que me rolles lo que pasa ah vale vale lo que te pasa a ti vale pues nada retrocedo y me pongo a modo digamos vergonzoso bajo la cabeza y digo y voy no un paso sino dos y tres hacia atrás en plan si si treinta treinta va bien si si se esconde detrás de el cuando cuando el hobbit se retrasa tanto que yo no he dicho nada durante toda la conversación si veo que sale muy para atrás le pongo la mano en el hombro y le digo no te preocupes pequeño hobbit los horcos son más grandes y más pero que es tranquilo bueno parece que tenemos un acuerdo entonces si está bien treinta monedas está bien treinta monedas suficiente cinco para el hobby que se aguante vale pues largo de vista y hacerse una de mano con la mano como siguiente por favor la verdad es que somos el grupo viendo nuestras puntuaciones de carisma somos el grupo menos negociador del mundo o sea raro que no lo hayamos pagado nosotros a él en verdad bueno lo íbamos a hacer gratis y nos llevamos treinta pues ya está hay que ser positivo como aquí Mornis por favor el enano el enano economista le llamaban claro bueno igual igual le deberíamos haber solicitado cuatro noches en la posada de cerradilla hubiéramos salido ganando a veinte monedas por noche pues joder tenemos noche y media nos despiertan a las tres de la madrugada en la puta calle las arcas se acabaron porque el alcalde pasó una semana ayer puede ser no te digo que no bueno salís de salís del del ayuntamiento ni os ha ofrecido ayuda ni nada por estilo simplemente os ha dicho que vayáis al norte y ahí en el norte ya veréis si saben que hay una esto de los de los orcos unas indicaciones mínimas podría estaría bien tiene una cosa tiene el alcalde o sea en el en brí o en cerca del edificio gubernamental hay algún tipo de cuadra yo me he fijado si hay caballo si hay hay alguna cuadra sí este se quiere llevar una comisión de cuatro partes está un poco está un poco más bien cerca de la posada cerca de la salida porque no vas a andar ahí teniendo una cuadra en el medio de la de la ciudad pero si vais si vais dirección a la salida de brí os la encontré sin ningún problema y sin tener que hacer tiradas de regateo aún ni nada o sea yo que ando por ahí dando vueltas y he estado tal veo o sea hay monturas podríamos conseguir monturas para llegar sí de hecho de hecho cuando llegas ves que el mozo que está limpiando la la cuadra es uno de los mendigos que con los que con los que has hecho noche y sin problemas os dan caballos para que podáis ir por lo menos hasta el lugar realmente os dan tres caballos sin poni sí para poder llegar aunque el enano al caballo le queda un poco grande pero bueno pero va tirando pero consigue consigue hacerse hacerse con él yo hago la negociación con el con este chico y demás y para que sea así rápido y le digo nada le prometo que nos devolvemos un poco terminado en principio duda un poco pero al ver al recordar que había bastado comida a toda la gente que estaba allí y tal yo respondo por ellos jefe este es buena este tiene buena buena no voy a decir presencia porque no tiene muy buena presencia pero tiene buen corazón eso que es lo que importa el corazón perdón que parece que estoy llorando uy por dios os da los caballos y salís dirección norte que entiendo hombre si vamos al sur hay un poco de salir dirección norte llegáis a un dejáis a la mano derecha un bosque y veis que empiezan a aparecer como huellas aunque no hayan pasado en dos días veis como huellas bastante recurrentes de unas criaturas humanoides que ya casi hasta incluso han hecho ya un sendero de tantas veces que han pasado esto es lo mío espérate que el tema de la el rastreo y esas cosas es mi fuerte a ver si puedo aparte de dar optias pero bueno tiradme todos de percepción vale voy a voy a cambiar el de esta al tablero que quiero que prefiero que se vean las tiradas sí ahora ya sí espérate que no me acuerdo como eres aunque no se vea pero los hobbitos están apretando en tiradas hoy eh madre mía sí sí coño madre vale turgo ya no hace falta ni que he tirado que me has dicho que tire percepción percepción no digo nada yo dejo que madre mía yo dejo que culpado haga su no quédate ¿quién es otra cack? otra cack es Bramfield Morne he tirado dos veces la segunda no cuenta realmente con la primera tampoco te enterarías de mucho pero bueno gracias no a ver me refiero aún así da igual porque con el criticazo que ha sacado Turgon nos enteramos de lo que pasa mañana y todo si veo que se despinta simplemente le digo ¿no te has fijado ahí que hay un entre la roca? pero para no sé pregunto ¿vale? no sé pero para para esto ¿no sería más supervivencia? pregunto no, no, no es perfección vale, vale vais pasando pasáis cerca de unas pisadas sí todos veis las pisadas ves que algunas se desvían un poco hacia la derecha otras hacia la izquierda pero sin embargo no seguirían como un orden lógico sin embargo Turgon cuando cuando lo ve ve súper obvio que hayan hecho un pequeño campamento improvisado como lanzadera de ataque hacia hacia Brie y por eso esa maraña que hay pero claramente ve como más hacia el norte el hay menos pisadas y están todas en la misma dirección que vais en el sentido correcto ok perfecto bueno Turgon supongo que sé que les comentar la jugada sí yo te digo yo veo yo dejo que dejo que Wilfredo haga su su tal y simplemente si veo que se se camina un poco y demás pues simplemente le hago notar mira fíjate bien no voy allí eso no te sirve para tal para que no 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 pongo en el sentido de juicio su su obligación para hacer sino dejo que se se te conviene las huellas eran recientes ¿no? más que recientes es por la cantidad de huellas que hay o sea que han pasado una vez y otra vez y otra vez y otra vez y al final llega un momento en el que hacen como una especie de sendero las últimas huellas sabéis que sabéis que bueno se puede ver que es de un par de días hay algún alguna rama rota vamos que se puede hacer el seguimiento del rastro bastante fácil normalmente los orcos no se caracterizan demasiado por su sigil pero bueno básicamente llegáis allá a un pequeño claro y me vais a tirar todos de percepción o de supervivencia lo que más tengáis tengo lo mismo así que pero tiro supervivencia que me hace ilusión por qué me pones prueba está bueno porque vale porque es una prueba vale 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 estamos que lo petamos venga grufo pifiala por favor uy vale todos menos grufo me voy a cambiar el nombre a grufo no doy una grufo por café notáis como aunque es de día y es bastante por la mañana notáis como que viene una compañía de orcos o sea notáis en el suelo el típico sonido de pisadas bastante fuertes el plaf 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 y cuando eso entiendo que os salís un poco del camino tenéis una podéis utilizar de cobertura la boleta grufo en un primer momento no se entera de nada yo lo cojo lo cojo de la mochila del petate de lo que sea digo ven para acá que vienen los oscos pero que ha pasado ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde están los revientos? ¿dónde están? calla calla ¿dónde están? ¿dónde están los revientos? que te escuche intentamos ocultarnos como podamos nos acude pasan unos nada cinco minutos una cosa así y veis una columna de unos veinte orcos más o menos que pasan por donde estaríais vosotros son muchos orcos ¿eh? ¿quién se para el dulceo y el resto para nosotros? realmente ellos no se han dado cuenta de vuestra presencia y si no hacéis nada para impedir eso pues ellos pasarían de largo ¿que van dirección al pueblo imagino? sí va en dirección del pueblo pero igual en vuestra situación es un poco suicida a ver los números no están a favor la verdad porque seríamos diez diez para morrer y diez para mí ¿sabes? y está complicado eso ¿qué vais a hacer entonces? pero por otro lado si dejamos pasar pues puede que muera gente en el pueblo claro no podemos mandar al mediano a los que vayan ahí más rápido que unos orcos digo yo que irán y que intente avisar a los del pueblo lánzame acabáis en la cama otra vez en la cama de Mary y todos somos felices ¿quieres lanzarlo? no ahora no después lo intento no te preocupes tenemos dos opciones contar con el factor sorpresa intentar mermar su fuerza lo más posible de un ataque igual un par de ellos por delante en concreto dos dos combatientes que harían ocho y así nos llevamos un par de ellos por delante o lo que que yo pues que alguien vaya a avisar al pueblo porque nos van a atacar por la mañana y no están prevenidos pero claro tiene que ser alguien rápido el hobby iría más lento que ellos yo voy lento yo voy a 25 uy camiones perdón tenéis caballos yo no puedo con el caballo solito yo como era yo me ofrezco bueno pues venga turbo ve tú con caballo a todo turbo ya que está vamos todos madre mía según me voy según me voy y tal accidentalmente con el bastón le doy el cocote al hobby que yo amigo si por favor por favor turgo me vas a tirar de sigilo bueno mi idea mi idea es mi idea es esperar que salgan lo suficiente porque van caminando y cuando ya no me oigan pues a a atajar por el por el pequeño bosque si dejamos a un lado para para ir con el caballo a todos si van marchando para atacar si no a ver el camino más recto es por el que habéis venido y es por el que están yendo ellos por el bosque podrías hacerlo pero mucha ventaja de la que cogerías con el caballo la perderías porque no es que sea una travesía fácil o sea por así decirlo imagínate un orco avanzaría 30 pies y tú con el caballo avanzarías 35 vaya puta mierda de caballo o sea la idea es ir al trote con el caballo sin que me vea y ocultando el ruido con las pisadas de los tíos la mejor idea o sea la mejor solución que podrías tener es intentar dar un pequeño rodeo en vez de a la derecha que estaría bueno en este caso a la izquierda cuando darías la vuelta estaría el bosque por la derecha alejándote un poco pero en vez de ir a 35 irías a 50 pies eso 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 me refiero en principio alejarme para poder tal vale decir lo que me digas tiro sigilo o trato con animales sigilo trato de animales y va a ser una tirada enfrentada contra percepción vale entonces tiro sigilo primero pero sí escuchan un ligero sonido de cascos pero no saben que es o sea puede ser muchas cosas se quedan mirando un poco hacia donde parece que viene que es el bosque pero no tienen por qué pero o sea no tienen por qué verte yo no oigo que su comportamiento sea distinto siguen avanzando como si nada por el ruido avanzan avanzan un poco intranquilos no paran simplemente van andando y van haciendo unas miradas hacia atrás algo ha sonado que es lo que ha sonado vale pues yo sigo rollo rollo la compañía la compañía que entraba por la puerta negra en las películas del señor de San Diego coño pues van marchando vale a eso me refiero que miran pero no pero no se paran a investigar y ahora tiraría trato con animales para llegar al tiempo tiras trato con animales para asegurarte de que no se parte una pata ni nada por el estilo pues se no parte y el cuello madre mía ay papá no te has fijado no te has fijado pero ese caballo ha tenido mala suerte y tiene como una herradura tiene coronavirus que está un poco que está un poco suelta no han dado ni 20 pasos a los galope cuando si te fijas un poco ves que va dejando en el casco de adelante va dejando un poco de sangre como que se le hubiera soltado un poco y empieza ves que empieza a como a cojear me bajo me bajo me bajo me compro que efectivamente de la herradura este se la quito para que no le haga daño si le está haciendo daño y demás y lo dejo ahí y a pin rail me ha hecho la carrera por el bosque yo iré corriendo y ellos irán caminando así que me da igual vale para abreviarlo un poco porque no vamos a estar aquí tirando continuo y cosas de estas llegas los tienes bastante pegados al culo no tanto como Aragorn con en Rohan pero algo así y cuando llegas ves que en Brie hay muy poca preparación nadie se espera que ataquen bajo la luz del día me acerco me acerco a la puerta que son los primeros que deberían estar si es que están ahí y a ver si si están en de guardia si están sobando en la garita no sé qué traje les ves que están en la garita y están sentados al fuego bebiendo fumando pipa y cuando te ven se ponen un poco en guardia pero tampoco demasiado ya eres conocido cuando aquello pues saco el bastón lo pongo en el suelo me subo el sombrero que tenga ese de la hecha y demás y los miro con seriedad les digo 20 orcos se dirigen hacia aquí con la intención de atacar a fuerza pero este tío por el tal sí van a parece ser que querían pillar desprevenido voy a avisar al resto de los soldados y de los guardias y hacerlo lo propio ¿cuánto estimo que te darán en llegar? si puedo saberlo unos 10 minutos 15 como mucho pues les digo tenéis 5 minutos tú tendrías el tiempo justo para poder escabullirte y reunirte con tus compañeros si no quieres luchar contra ellos no sé yo si quedarme aquí y tal pero prefiero ningún compañero según dices eso ves como uno de los de los guardias se dirige hacia una pequeña campana y empieza a dar golpes al principio parece que fueran golpes sin sentido pero no son golpes sin sentido sino que son tres golpes algo así como si fuera una señal que ya tenían preparada para estos casos al momento veis que de primeras el pueblo se queda parado como que está pasando no es de noche y según termina por así decirlo la señal ves como todos los que no son combatientes se meten en su casa y están encerrados y todo hombre de free se prepara para el combate en cinco minutos antes de irme le digo al que parezca que es el más el más listo que no lo sé el más el más el más espabilado entre los que me haya cruzado con ello es que aparece el alcalde es que aparece el alcalde bueno al alcalde si el alcalde tendrá formación militar yo os digo recordad que son orcos y que la luz del día no le favorece utilizarlos en su contra y ahora sí que me largo porque ¿dónde vas? a hacer la misión para la que nos contrataste esta misión ha venido hasta aquí me parece a mí que ya va a ser mucho más fácil esto se ha vaciado si hay 20 que vienen para acá que quedarán 5 7 no sé el alcalde está hablando al aire porque yo ya me recogí la falda y llego a correr así que desde luego se queda mirando para encima tener que pagar a esta gente que ni siquiera se queda escuchar venga a las armas a la empalizada no pueden pasar y bueno empieza a hacer sus cosas de la defensa tírame de sigilo a ver si consigues pasar por sin que te vean bueno sigilo o supervivencia justito pero lo pasas ves como ves como los orcos están empezando a llegar te sorprende que aparezcan separados que no vayan todos juntos en formación pero bueno entre aprovechas un par de huecos que hay así cerca del bosque y consigues pasar a los 10 minutos una cosa así llegas con el resto del grupo llego les cuento lo que ha pasado el caballo estaba mal errado mal errado y he tenido que ir corriendo hasta allí llegué justo a tiempo para que prepararan las defensas pero igual nos convendría aprovechar que están entretenidos con el pueblo y mandarlos por la retaguardia y eso se lo pregunto al enano y a y a Wilfredo que son los as joven que le den bueno era un número bastante grande si los cogemos por de la espalda lo mismo podemos hacer algo pero tendríamos que saber también cuánta gente ha quedado en su en su guarida la verdad si no hay nadie para que vamos y para allá ¿sabes lo que te quiero decir? si nos han hombre muchos no deben de que 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 y aparte han optado por una estrategia de acercarse a la a la espalda del pueblo por separado igual los podrán acercar mínimo yo mínimo yo creo que alguien nos mandará ¿no? debería quizás se haya quedado en el en la guarida de ellos os tiradme de algún caudillo orco o algo eso percepción cuando bueno es que realmente da igual no hace falta que tiréis os fijáis que no que no ha mandado que no ha comandado nadie el asalto sino que eran soldados rasos y las historias que os han contado en todas os han dicho que hay alguien que mandaba sobre ellos quizás siga siendo buena idea podemos rezar porque el pueblo aguante vamos es un pueblo que lleva muchos años y quizás deberíamos centrarnos en ir a buscar o sea en asegurarnos de que no tengan a donde volver esos orcos en retirada y buscar a su lugarteniente o al que sea quizás sea nuestra misión yo voto por eso debe haber algún caudillo orco que sea el que los comanda y demás y si lo descabezamos seguramente ellos acaben desperdigados pues eso mismo más o menos con las defensas que veías que estaban preparando deberían aguantar bastante bien piensa que tienen el combate a su favor hay una empalizada y quieras que no pues ya después de tantos ataques pues han aprendido a defenderse yo dejo la decisión en manos de los combatientes por eso yo voto por eso por descabezar al líder pues ya está literalmente además vamos descabezarlo vale pues entonces seguís adelante ¿verdad? ¿qué opina el pequeño grufo? que se ha quedado un poco callado me gusta descabezar ni la gamba descabezar tequilla operación gamba bueno al lío gambón que era un gambón os acercáis salís de vuestros esconderices que ya realmente veis las huellas es que ya no hace falta ni buscar huellas ni nada o sea se ve claramente un único rumbo veis que han pisoteado todo y así a lo lejos veis una colina se os está echando un poco la tarde encima es un poco lejos la verdad no me haremos madrugar y y veis una colina la cual a lo lejos veis que hay una especie de acampamento básicamente veis que hay un camino bien marcado y hay una cuesta la cual os lleva a una puerta veis que hay un orco o dos en una pequeña empalizada que se ve ahí está todo bastante amurallado y también veis en un saliente algo parecido a una tienda de mando o algo parecido y un par de fuegos a lo lejos entiendo pero no pongan el camino que nos van a ver por dios bueno a ver a esa distancia nos ve que no lisa nos ven o sea aunque sea de la tarde estáis lejos no es que sea una cosa bueno exagerada vale entonces tenemos a alguno haciendo guardia ¿no? sí este orco de aquí el orco 3 sí uy lo movió yo sin querer perdona no sabía que podía está de guardia en la puerta y el orco y el orco está de guardia pero en otro sentido o sea mirando la guardia pero hacia lo que quedaría hacia la derecha la puerta está cerrada ¿no? lo doy por hecho la típica empalizada sí bueno pues nada pues habrá que buscar un acceso ¿no? podemos intentar rodearlo y ver buscar algún acceso para entrar cogerlos desprevenidos ¿alcuna aproximada? la escena es vuestra yo os digo que la altura más o menos de como una colina de unos 20-25 metros y es hay es bastante escarpado no es no es demasiado recomendable andar escalando podríais intentarlo pero quedaríais un poco expuestos ya no hombre pero digo sí pregunta perdón que interrumpía no no yo decía hombre yo que sé es una colina por todos lados obviamente no va a ser media colina pero a lo mejor hay algún punto accesible algún punto menos vigilado de las defensas yo que sé no vamos a ir no tengo de escalar por donde está el tío este mirando ¿sabes? pero a lo mejor por la parte sur ¿vale? a ver yo entiendo que este mapa aunque tú nos lo enseñas ahora no lo vemos como tal ¿no? pero buscar una zona no lo veis entero no sé también podríamos hacer un poco de el típico ruidito para que el tío se acerque y darle matar o podemos dispararle una flecha que para eso tenemos arco pero pero yo que sé pero yo de forma te quiero hacer la pregunta no tengo claro perdona cuánto cuánto te lo diré ¿10? no en cuanto a lo de para decirte el nombre bien los dados de curación vale los dados de curación ¿cuántos tengo al día? porque no no hace falta espera un momento porque tengo sanador maestro pero no me dice creo realmente en la magia o sea en el rasgo debería decirte lo que es se supone que es manos del sanador vale vale tienes un dado de curación de 8 por cada nivel de actos eruditos o sea tendrías 3 no lo he dicho nada ya lo leí perdón ok vale perfecto no pasa nada son cosas que no había fijado vale vale entonces lo que vosotros veis así desde donde estáis ahora mismo es el frente de la empalizada con el camino que llega hasta la hasta la torre y a lo lejos podéis ver la la tienda o sea vamos podéis ver la tienda de que está a la derecha en una colina más elevada ¿no? sí que está un poco más elevado bueno nos podríamos acercar en sigilo ocultarnos al lado de la colina disparar la flecha y si sale alguno pues le damos saltamos tú sí tú eres el señor sigilo pero nosotros somos tú sabes que el enano con armadura pesada si esto es campo abierto pues que los que tengamos los que podamos ir en sigilo nos intentamos ocultar por aquí y ustedes dispararles o hacer lo que tal cuando los tíos salgan que podamos que nosotros no contamos ni con armas letales ni con armadura poderles saltar vamos a ver sin ánimo de ofender están en su fortaleza si les atacan no creo que salgan ¿sabes? al revés se quedarán resguardados en sus muros no sé no sé no sé yo estratega pero es lo que haría siempre podrías intentar llamarle un señuelo o algo con el hobby poner al hobby de señuelo que se que se lo crean y salgan abran la puerta hombre tiradme de historia el pequeño mediano yo creo que es el más el más yo qué sé yo sigo optando por lo de buscar una entrada o algo a ver dónde está historia oh hola coña bueno grufo hasta hoy que te voy a quedar en casa aquí estás que la peta madre mía madre mía no madre mía a ver vale me falta por tirar turgo morny grufo vino a otra cosa hoy él vino a comer pasteles venga vale más o menos sabéis que las crías todos menos curiosamente el hobby sabéis que los hobbies que las que un hobby casi no saben lo que es un orco entonces podría ser interesante que vieran a un a un hobby y sabéis que si ven a un enano van a ir como locos a por el enano pero bueno un hobby es como una persona pequeña pueden pensar que es un niño o algo y esto los orcos no dicen ay que niño más mono no dicen ay que niño más rico y se lo comen o sea realmente si les hicierais alguna trampa es posible que cayeran y también sabéis que normalmente los campamentos suelen tener un punto vulnerable en el que se suelen poner letrinas etc etc que suele ser un punto apartado dentro de incluso de la propia colina pero que no esté tan tan defendido yo por ahí no voy a entrar vamos ya os lo digo en este caso las letrinas estarían aquí hombre teniendo en cuenta que son orcos más que letrinas tendrán un boquete pero un boquete en el suelo pero ya te digo yo que yo por ahí no entro incluso por aquí podríais o sea podríais subir sería un poco complicado pero podríais subir eso es lo que yo estaba buscando o sea es lo que estaba diciendo y buscar dar un pequeño rodeo y buscar una zona de acceso fácil o donde las defensas sean más coño que tengo que lo mío es moverme y escalar por la naturaleza y puedo cargar con un pequeño hobby no me pasa nada los rotos ya que se buscan la vida podéis intentarlo eso ya en la estrategia es cosa vuestra en aras del chigilo podríamos ir yo y el mediano a rodear el a ver si ojalgo y os lo contamos me parece bien pues yo por un lado y el mediano por el otro si le parece bien bueno para el lado se lo dejo bien claro todo lo tienes que rodear pequeño amigo no entres dentro no prometo nada vale pues tanto grufo como turgon tiradme del chigilo grufo que tiene un más 7 que lo he visto antes como la pifia hostia vale creo que no los orcos se duermen de repente ¿sabes? del chigilo coño porque también madre mía madre mía bueno ojo a la percepción que tenían aquí ojo pues nada vale ya he gastado el crítico grufo grufo que vas por arriba o por abajo por el otro lado por no sea me refiero uno va por la izquierda y otro por la derecha si, si, si nos encontramos luego si vale por ejemplo por el roleo grufo va por la derecha y turgon por la izquierda vale ok ves como grufo se empieza a mimetizar ahí con el con el campo se puede acercar casi hasta hasta debajo de donde estaba el orco que no le ve se ha estudiado completamente las defensas se ha pasado el juego se ha pasado el juego y no nos hemos enterado ve que hay una hay una pequeña brecha que por donde podría subir es un poco complicado pero poder por poder podríais hacerlo en la colina donde está el donde está la tienda hay algo parecido a un risco por el que podríais ascender él sería bastante complicado pero alguien acostumbrado a escalar podría intentarlo oye una pregunta tonta llevo cuerda de escalar llevas cuerda porque a ver si si escalo eso y luego pongo una cuerda para ayudar a mis colegas digo yo que serviría de algo ok eh sí podría podría intentarlo bueno vamos vamos a esperar perdón termino de yo solo espero el momento en el que el nano empiece a subir se vaya a resbalar y que Wilfred lo agarre por la barba y diga no por la barba no vale y llega hasta más o menos la zona sur donde están las retrinas y hay un pequeño fallo de seguridad por así decirlo que las retrinas no tienen defensas de valla un poco más adentro de las retrinas hay algo parecido a una valla pero que es fácilmente rebasable no es como el resto de de empalizada que hay alrededor pero hay que moverse por mierda de orco aviso Turgon por su parte que ha recorrido el otro lado pues ve que la colina es bastante empinada pero que haciendo algún alguna pequeña acrobacia podría llegar a subir y cuando llega a la altura de Grufo también el tema de las retrinas aunque es una opción es un poco insalubre pero bueno en aras del rol volvéis sin ningún problema hacia hasta vuestros compañeros ¿Qué habéis visto? Yo creo que el mediano hable primero parece ser que hay una hay una pequeña zona donde tal vez podríamos adentrarnos siempre y cuando no querramos mancharnos las botas en tu caso algo más que las botas pero bueno Sí la opción que yo he visto incluye excremento de orco Bueno en tal caso si no si no quieren si no queréis excrementos de por medio hay una pequeña abertura donde podemos podemos acceder una zona donde no está tan tan vigilada podemos intentarlo ¿Y a qué parte del campamento nos llevaría la que tú has visto amigo mediano? Te he puesto el indicador ahí más o menos de la zona Vale y eso esto sería lo más alto de la colina pero por aquí podrías subir podría subir por ejemplo Wilfredo podría intentar subir escalando Sí pero en relación a la pregunta de de Turbo ¿a dónde nos llevaría esa abertura? Pues esa abertura os llevaría casi directamente hasta el canciller hasta el rodillo Claro O sea tendríais que ir hacia el este y subiríais por la parte de atrás de por la parte de atrás del campamento por así decirlo Aparte que si consiguieramos escalar por ahí podríamos hacer un pequeño cuello cuello de botella con el bueno es que a ver es que lo estoy viendo pero es muy difícil porque no debería de verlo pero no nos pueden entrar por todos lados los orcos porque hay un puente es una forma apartada Tú esto lo tienes que rolear como si tú no supieras que hay nada o sea no sabes lo que hay es difícil no sé pues yo que sé es que si os hago así de sí os puedo hacer así pero me parece un poco anticlimático ya por eso pregunté por eso le pregunté al mediano que como en la zona de ese día para que cortara un poco de todos modos estoy más a favor de la sigo a favor de la escalada antes que de la mierda así que lo podemos intentar pues lo que deciden a mí realmente me da igual ya sabemos que a Hernán no le da asco a nada lo que sí que el tiempo premia porque no sabemos cuánto pueden aguantar pues sí tendremos que decidirnos en bribe madre mía veis que veis que hacia el sur se levanta una columna de humo oh están haciendo barbaco a los orcos colina de humo del mismo campamento de este mismo asentamiento no lo que estamos no no la columna de humo viene de abril más o menos bueno lo que tenemos claro es que tenemos que intentar hacer esto antes de que los otros orcos terminen porque si los orcos se le da por retirarse y volver lo mismo tenemos un problema a darle a la escalada no vale entiendo que ahora estáis los cuatro reunidos un poco lejos del camino para que nos vean y esas cosas sí hombre 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 no el Wilfredo vale pues entonces eh entiendo que vais a ir hasta donde el indicador sí intentando evitar a la vista de esos orcos sí ahora me vais a tirar todo sigilo a ver si conseguís hacerlo madre mía pero sería una tirada o sea sería una tirada en grupo o vamos no no tiradme todos sigilo perdón porque tengo desventaja sí realmente bueno oye tiradante no bueno no no o sea lo decía ah vale ya está vale perfecto ya nada por eso te digo no es que como lo había visto ensordecido pensé que no me había escuchado que si quieres dilo otra vez que no me importa no 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 pasa nada cachis veis como van pasando tanto Turgon como Grufo pasan casi debajo de donde estaría la empalizada del orco sin que se enteren cuando llegan Wilfredo y Morning hacen ruido el orco al principio se queda mirando no sabe donde donde viene el ruido pero rápidamente os localizo vale hola según lo ve según lo según nos ve intenta atacaros ah muy bien pues nada a sacar el arco que le vamos a hacer oye así que os voy a tirar iniciativas puede trepar por aquí también ¿no? por aquí es más complicado una empalizada o sea podéis intentar sacar el arco y derribarle aunque eso pueda llamar la atención del orco 3 pero la otra opción es que avise a todo el mundo ya ya es que ya ya he visto lo visto que vamos a hacer que vamos a hacer vale en cuanto a iniciativas primero sale Morning después Turgon después Wilfredo Grufo y luego va el orco tenemos cuatro tiros y no si no le damos ninguno ya nos pueden matar por mi lado tenéis tres tiros yo no tengo arma a distancia ah vale pues entonces vale Morning empiezas tú vale una pregunta ¿no tiramos iniciativas? si te fijas ahora en personajes si te fijas un momento perdona si os fijáis ahora en personajes han cambiado el orden eso que has tirado ¿qué es? el 4 que he sacado eso es para disparar con el arco mira para otra vez si tú vas a la ficha de personajes y le das al arco corto que tienes si tú marcas ahí ya directamente te pone el bonificador y todo no bueno eso si te sale aquí ya directamente pues nada pero bueno aún así creo que me parece que esa flecha no ha ido a ningún lado aún así aún así esa flecha ha pasado tal vez debe ser por las prisas de ver de repente a un orco así tan en un ángulo un poco raro la flecha ha salido disparada en dirección a Mordor más que al orco por el ansia al orco 5 ha llegado la flecha no hombre al orco 5 no pero ha salido disparada para otro lado es es lo que ha pasado entiendo que intentarás moverte o algo más en principio pues me quedaré ahí vale ahí está que te vea a ti y te dispare a ti no a los demás me parece muy bien muy valiente por tu parte vale Turgon yo entiendo que el orco ha visto a los ruidosos a los otros no claro a ver podéis seguir intentando vale pues yo yo voy a seguir moviéndome en sigilo a mi rollo yo vale no si no tiene arco es que es tontería ¿qué va a hacer? avançar una piedra aunque sea yo me muevo mis 30 pies que me mueva no sé de dónde puedo llegar lo puedo llegar hasta aquí más o menos bueno perdón rectifico me voy a quedar que no me vean a ver sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 me voy a quedar aquí me voy a quedar junto a 30 pies de los chicos porque hay que asistirlo vale Wilfredo bueno entiendo que no atacas como a él no a él vale digo yo no yo quiero atacar por Dios si he venido para eso Wilfredo es tu turno vale yo cojo aquí a Mordi y digo se nota que lo tuyo son los las hachas mira como se hace y saco mi pedazo de arco ¿sabes? los arcos para los elfos eso bueno y para los Wilfredos ahí te ahí te me voy a tirar ay por Dios que mierda me he quedado un poco aquí pero le entra ves como lanza la flecha y le dispara le pega tírame el daño 8 y le da un golpe curiosamente le da un golpe en la pierna vaya es complicado no sé ha pasado entre las rendijas de la paliza pero ha conseguido darle en la pierna y cogea un poco bueno pues nada dice Crufo remátalo o así antes de camisa lo remato para que no sufra pues claro cogea un poco pero bueno poder podría seguir hablando sin ningún problema a la garganta a la garganta a ver un momento porque si no se me se me acumula y la próxima que quieres hablar te pones mascarilla eres muy feo compañero Grufo es tu turno ¿qué quieres hacer? arco arco vale tú puedes tirar con ventaja porque no porque no te no te ha visto con ventaja entonces vale perfecto tira otra vez tira otra vez por si acaso sale crítico bueno vale le entra vale eh un de seis más tres de perfonante eh el de máximo vale eh lanzas lanzas tu flecha va limpia directa hacia donde está el orco y le pegas en las costillas lo justo para dejarle sin aire y veis que a este orco le empieza a pesar el culo o sea que ese golpe le ha dolido no es una cosa demasiado no está acostumbrado a estos trotes daros cuenta de que es por así decir un orco de guardia que no acostumbra a ir a la batalla pero con un último intento de de vida su última acción por así decirlo cae y le tira o sea se cae al suelo del dolor pero le tira algo así como una piedra al orco tres para pedirle ayuda vaya vaya le da en el pie el orco tres se gira y ve con un par de flechas exaltadas una en la pierna y otro en el pecho en el pecho y volvemos a empezar morning pues flechazo al orco tres ahora el orco uno ya palmó no no ha palmado pero está tirado en el suelo inconsciente vamos no inconsciente pero sí tirado en el suelo la acción ese turno la hizo para avisar al orco tres vale pues le lanza una flecha al orco tres vale no le no le das esta vez te has preparado ha pasado más cerca de donde de donde estaría ese orco ha pasado a ti me viene escalando la empalizada me emperro en darle y uso oleada de acción del guerrero y voy a volver a hacer otro ataque si me da bien y para no en el arco y para no en el arco no en el arco yo tengo que darle toma hombre eso está mejor eso está mejor me ha gustado le das de de pleno tírame el daño y luego narro vale por qué te digo por qué te digo eso si no hace falta son dos son dos de seis son dos críticos claro que es crítico son dos de seis vale ves como el espera tienes tienes bonificado no tengo de tres a cero vale son dos de seis a cero vale ves como el el orco la flecha le ha venido no se esperaba para nada esa flecha o sea sabía que hay enemigos pero no pero tal cual donde estaban las flechas los enemigos parecían que estaban más lejos según le ha pegado la flecha la flecha la ha pegado en el ojo le ha dejado ciego de un ojo y durante y durante este turno no va a tirar y las siguientes tiradas van a ser con desventaja hombre hombre tiene que doler como que me imagino la escena como que el orco 1 lo ha visto justo para que se diera la vuelta y le caieran las flechas ahí está ha quedado vamos ha hecho un clan como lo dibujo el orco al ver eso el orco al ver al ver eso se ha quedado un poco como que ha pasado aquí me estaban atacando de la derecha y el otro tonto de repente me ha metido un golpe a mi compañero que le ha dejado medio ciego medio ciego al menos pero si el orco 1 el orco 1 todavía está vivo pero está agonizando por así decirlo me parece bien turgor es tu turno saludo y te quedas ahí sin hacer nada no puedo hacer nada vale bueno Wilfred si voy a intentar escuchar o intentar coscarme si hay movimiento en el campamento si se ha enterado de algo si hay movimiento en la tienda o no sé vale pues tírame de percepción no te enteras de nada vale bueno sabes que supones que ahí dentro de la tienda tiene que haber alguien porque es de día y esas cosas pero no sabes ni quién hay ni cuántas ni cuántas sorcos hay ni nada pero no escucho movimiento no escucho que se haya encoscado de lo que está pasando hoy no está todo tranquilo pues les hago así Wilfredo este turno yo le cojo al enano le hago y le digo y digo sigo para adelante el otro ojo que el otro ojo se tiene que morir a ver tú sabes que detrás del ojo yo no soy biólogo experto pero tú sabes que detrás del ojo un cerebro que el orco será pequeñito pero le habrá llegado hasta allí no sé no llega no llega tarde le ha quedado justo en el ojo que dice que si moviera el ojo se movería la flecha que dice como me despiertas el caribe vamos con el tenedor pues voy a por el otro oye a por el otro ojo no que haga te estiras al orco sí madre mía me había quedado sin flechas intentas intentas darle apuntando al al ojo pero se te va se te va un poco madre mía madre mía y sale y sale casi chocando contra el carro que tiene detrás del orco llega hasta Grufo la flecha Grufo pues Grufo apunta espera espera Wilfredo ¿quieres hacer algo más? no pero me refiero a moverte o dirigirte hacia la empalizada o con tus compañeros o algo de esto yo mi idea era seguir en verdad hasta pensaba que el otro estaba muerto pero mi idea era seguir hasta hasta el punto de escalada pero vamos a este paso ya que sé a ver vale entonces que digo que no sé que voy hacia Grufo y Turgon los que me puedo mover vale pues quedarías casi al lado dejando solo a Mothmit venga yo intentaré yo que sé nuestro plan era sencillo y fácil subir por ahí y luego ya es cuando los planes salen a la primera Grufo te toca pues apunto al arco número 3 podría si no sería una tirada con desventaja porque está bastante lejos o sea tú piensa que llevas un arco corto y está a 5, 10 5, 7 5, 5 35 pies sí pero el arco corto alcance 80 320 o sea no estarían desventaja espera espera el corto ese no es el largo no estoy aquí mirando el arco corto en el equipo ah vale 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 no he dicho nada es que se me ha ido con el otro vale cierto no he dicho nada no he dicho nada puedes tirar sin problema de hecho el arco 3 no tiene ni puñetera idea de dónde de dónde le vienen así que puedes tirarme otro y tirar con ventaja hombre ahora mismo estará un poco deshabilitado eso está mejor vale pues nada lanzamos te he tirado el fc loco ahora que se ha dado el daño perdón no no se ha dado el daño han sido 7 ¿verdad? 7 de daño correcto vale ves como entiendo que estabas apuntando al al ojo al 3 sí o sea al orco 3 al otro ojo ¿verdad? no yo estaba apuntando al cuello al cuello donde sea vale pues has conseguido darle al hombro vale vale bueno eh se lo has clavado justo en el brazo que sostiene el arma pero no ha llegado a soltar el el arma veis que está casi casi me marco un predator veis que el orco 3 no está en tan malas condiciones como el orco pero empieza a bokear como que le faltara el aire y veis que empieza a sangrar bastante por el brazo y es demasiado cómico la escena de de la flecha clavada en el ojo que veis como se mueve la flecha cada vez que intenta moverse y mover el globo ocular madre mía bueno ahora le toca el turno al orco antes de eso o sea antes de terminar mi turno me muevo vale ahora te mueves pues me muevo hasta donde se supone que estaba esa pequeña apertura que podría subir esos 5 pies lo que me muevo que la apertura está por aquí detrás para subir va a subir así vale pues ahora el orco 1 va a intentar levantarse después de ese turno tirado en el suelo que ha tirado una piedra va a intentar levantarse y si consigue levantarse va a intentar atacar a mor falla falla estrepitosamente a la hora de levantarse se apoya con un brazo intentando arrastrarse pero debe ser de lo malherido que está no consigue levantarse y arrastrándose intenta ir hasta el orco 3 no consigue muy lejos ya que va arrastrándose pero poco a poco pues se va acercando hacia el orco 3 el orco 3 no le ve porque justo estaba con una flecha en ese ojo pero el orco va a intentar disparar a mor en un vano intento por devolverle el daño que le hizo menos mal menos mal menos mal que estos orcos aparte como tiraba con desventaja ha cargado una flecha y ha apuntado hacia donde intuye que está Mornis porque no lo ve y con tan mala suerte que le pega al compañero que está viniendo hacia él maravilloso cargándoselo maravilloso hasta luego orco 1 la verdad es que la escena me da un poco de pena un poco de Ben y Gil pero es un poco triste la verdad pero es triste pero es que es que ha sido una pifia o sea no puedes en serio la escena me da ganas llorar el otro amigo mío y el otro veis como ves Mornis como el orco 3 estaba intentando apuntarte pero se ha resbalado o directamente no te veía con la flecha que tenía puesta y notas como has soltado la flecha y se ha escuchado y el orco de repente ya estabas escuchando como rectaba y de repente ya no escuchas como recta se ha quedado quieto oye le grito bien hecho grite no grite volvemos a Mornis que le toca ahora pues intento pegar al que le queda vale te reías del disparo que ha hecho él pero el tuyo no ha sido mucho mejor le ha dado grufo no no ha matado a nadie está empeñado que le da grufo casi 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 le das a la flecha que había clavada en el carro que hay detrás si fuera un tiro de precisión ahí a la flecha hubiera sido bastante épico pero en este caso simplemente simplemente se ha puesto al lado de la otra flecha en el carro te llevas el segundo premio en el torneo de Turgon ¿cuántos había? dos Turgon ¿vas a seguir aplaudiendo a la gente? ya veo que el enano no va a tener ningún problema entonces me dirijo también hacia como están perfecto en esto y por el camino no puedo pensar evitar de que esta gente tiene sangre elfa bueno ya de sangre elfa a poco pero bueno un grupo de elfa le disparó está claro bueno vale entonces Turgon entiendo que simplemente te mueves y ya está sí porque no puedo vale bueno no me da el movimiento para escalar ¿no? no hay ¿qué ha pasado? se nos ha caído la cámara de Bramfield pero bueno voy a mover y escalar como acción no llegarías porque es como o sea en la escalada sería complicado o sea en teoría te puedes mover si de normal te mueves 30 con la escalada te podrías mover 10 en un turno se ha movido todo podría mover 30 en el movimiento y luego 10 en la escalada o sea hacer doble movimiento a ver poder venga va venga te lo compro tírame de acrobacias a ver si a ver si puedes escalar a ver si puedes llegar a escalar o no 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 pasa eso que la lías no es que es para que es que si no se verá para que se cuadran las cámaras otra vez que si no se han quitado déjala deja eso ahí y ahora ¿qué ha pasado? y luego esto vale intentas intentas escalar pero según pones una mano en el primer saliente notas como se te resbala debe ser por la adrenalina porque no hace bastante que no escalas pero notas que si haces eso es probable que te cayeras ya salió ya ha vuelto disimulo amablemente digo un tirón un tirón y no subo ya estamos Wilfredo ¿qué? es tu turno yo le digo yo susurro así le hago así a Mornio le digo lo estás haciendo bien me voy con esta gente que sin mí no puede y me voy para allá vale vale yo voy un poco más tarde además nos viene bien que haya el pobre Mornio de ahí abandonado a su suerte ahí sin flechas nos viene bien que haya alguien ahí en la entrada distrayendo un poco se van a ser amigos Mornio y el orco seguro vale entiendo entonces que vas con con Turgon y con y con Grufo sí 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 vale lo mismo si quieres intentar escalar tienes que tirarme ahora por Acrobacias Acrobacias no es Letitmo no no Acrobacias porque es un poco complicado pero luego sí va a ser Letitmo bueno vale 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 podría subir sin ningún problema es mi idea eh subes subes justo hasta el borde detrás de la tienda ya podrías haberte llevado contigo al al hobby no es que me son 30 kilos así de más de peso hijo que me va a costar yo te tiro una cuerda ahora una cuerdita para ti vale si te parece vale rolearme como quieres hacer lo de la cuerda lo de lo que lo de la cuerda la cuerda saco la cuerda la cojo la tiro y la aguanto o sea por lo menos para que suba el hobby que mucho no me costará que lo puedo subir como un yo-yo ¿sabes? vale yo es que había pensado otra cosa pero no sé es que no sé si hay algo ahí para atarla pero no hace falta como tal no creo que haga falta o sea mientras esté yo haciendo fuerza para subirlo para ayudar a escalar bueno eh vale perfecto grufo es tu turno pues agarro la cuerda hago dos tirones con plan enseña para que ya estoy agarrado para que me subo para arriba yo puta escala tú que yo estoy aquí para ayudarte pero que no soy aquí Wilfredo el ascensor ¿sabes? que no es así tírame el aletismo grufo tiro el aletismo hago para allá sale el aletismo regular intenta subir ves que te está costando bastante vuelves a pegar un par de tirones a ver si te ayuda voy a tener un par de empujoncillos yo aquí hombre tiro de nuevo entonces no 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 tires ah vale vale si dice Wilfredo que subes subes no va a subir este y acaba en la tienda el otro hombre después del gran vinculo este de apistad que hemos creado mira lo que chiquitico que es mira lo que es para comérselo pero lastimosamente para vosotros habéis hecho un poco más de ruido y alguien se ha empezado a mover dentro de la de la tienda que tenéis justo detrás el grufo este es que no vale ni para escalar al final te va a comer orco me he despertado mamá orco tiene toda pinta bueno bueno el gran orco me alongo y digo turgo te reclaman por aquí arriba el gran orco se acerca a la salida de la tienda empieza a mirar y lo primero que ve según sale es un orco muerto al orco 3 con una flecha en el ojo y a un orco ensartado con tres flechas una de ellas incluso parece que es una flecha orca y pega un berrido bastante considerable llamando la atención de todos vaya por Dios y ahora le toca al orco número 3 que va a intentar matar al gran orco ahora debe ser porque está cegado que no es capaz de darle una flecha a Mornir será que le falta un ojo y no lo puede apuntar bien la profundidad con un solo ojo es complicada aunque esta vez por lo menos ha apuntado hacia donde estaría Mornir le ha pasado bastante lejos y no le ha conseguido aceptar que bien y Mornir te toca otra vez pues turno de réplica está jugando el pim pam ya ves a quien se le acaba antes la flecha o los ojos también o los ojos madre mía esas alas que me gustan le has dado le das en un brazo ves que empieza ves que empieza a bokear un poco más que sangra bastante pero es duro sigue sigue en pie ok que bien turon que haces tú tienes una cuerda adelante lo mismo tírame de aldecismo voy tú a diferencia a diferencia de brufo subes bastante gracilmente y te pones detrás de detrás de la de la tienda alertado por el berrido que había soltado el jefe de los orcos sabes que ya te han descubierto que los han descubierto pero bueno nunca está de más tener una pequeña cobertura saben que nos han descubierto o sea entiendo que nos ha oído o que habéis visto al alenarlo pegando flechazo sabe que el orco sabe que pasa algo por un esbirro suyo muerto y hay otro que está a punto de morirse son los días de las prácticas de tiro y el berrido que ha venido es para que el resto de los orcos que hay por aquí pues acudan a su llamada supongo que supongo que que Wilfredo ya lo sabrá pero yo me digo es momento de ir a por el grandón sí 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 tírame un D20 Wilfredo y tú también Turban tal cual así un D20 un D20 sí sí nada nada con esas tiradas nada el color de los dados se queda para mi dado ¿verdad? bueno realmente lo vemos todos sí pero el que yo le ponga si yo pongo rojo se pone rojo el mío ¿no? exacto vale pues por cambiar el color y que sea cada uno diferente así más visual vale yo me pido el verde ya está eh habéis pensado habéis pensado alguna vez muchas veces que habéis luchado contra orcos sabéis que normalmente los orcos tienen una mentalidad algo así como una mentalidad colmena tiene sus individualidades pero pero si alguien descabeza esas unidades pues eso puede ser que se ataque pero puede ser que se marche pues ahora la idea no es no es una no es una ciencia exacta pero puede ser se puede intentar de moralizar vale entonces eh Turgón ha terminado Wilfredo ¿o quieres hacer algo más Turgón? ah perdón ¿Turgón? Turgón yo no yo simplemente escucho y tal y no le digo eso a Wilfredo para que vaya a darle hostia que ya supongo que le dan que ya toca vale Wilfredo te toca Wilfredo ya está tardando en sacar sus dos hachas y correr como un bestia hacia el gran orco le da igual que sea un gran orco o que sea tres vale o sea que va a atacar como como un desvuelo confado loco sí 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 con la zoe va a venir va a venir cerca de cerca del sí del orco tú no sabes dónde está el orco yo he escuchado un berrío ¿no? yo qué sé yo voy a la cabeza más o menos dónde está pero no lo sabes a ciencia y cuando llegas vas a atacar entiendo hombre que sí voy a atacar vale pues primero vamos con la mano dominante vale yo tenía no me puse yo lo de competencia me puse competencia con dos armas sí pero bueno es por empezar por algún lado ah bueno vale por si acaso no lo tengo uno me cago en tu padre tírame el otro pero por qué me sale verde eso también lo ve supongo que porque no guardaras vale el primer tajo debe ser que no sabías más o menos dónde estaba pero no a ciencia cierta dónde estaba y con el primer tajo casi te pasas de frenada cuando cuando llegas a darle ajá casi el orco ni ha tenido que moverse para esquivarte pero sin embargo con el segundo le das de pleno me parece bien tiro daño ¿no? o ve sí pop nueve vale ves como le has dado en el brazo pero el orco ni se ha inmutado le va a ir tiene pinta de que es un un señor con bastante aguante a Olgers está curtido en batallas y se ha enfrentado a gente más peligrosa de lo que en este momento parece ser vaya qué bien me vendría ahora un enano Grufo te toca en la cola de cartería pues Grufo teniendo en cuenta de que Wilfredo se ha ido por ese lado Grufo va para el otro lado Backstab Backstab vale entiendo que al mismo sitio ¿no? sí exactamente perdón que se ha caído se ha caído Grufo vale pues necesito cinco minutos bueno no llega serán cuarenta segundos me gusta anxiety vale venga me gusta me gusta gracias vin entendeu Gracias.